hola hola mis amores muy buenos días bueno pues como siempre estamos aquí con ustedes con un nuevo vídeo de zapatos y en esta ocasión les traigo estos hermosos modelos de botas cortas la verdad es que me gusta mucho este tipo de botas ya que bueno son botas que no solamente podemos utilizar en lo que es la temporada de invierno sino que podemos utilizarla utilizarlas perdón durante todo el año ya que pues la mayoría de las botas bueno están hechas con un material fresquecito así que espero que les gusten mis amores como se pueden dar cuenta e incluí botas de tacón bajito de tacón grueso ya que ese tacón bueno pues es perfecto y es muy muy cómodo para poder utilizar todo el día sin evitar que nosotros podamos realizar lo que son nuestras actividades ya sea que vayamos a salir de compras que vayamos a trabajar de verdad que este tacón te va a facilitar y te vas a sentir súper cómoda y muy bonita también incluir algunas botas con lo que son tacón de aguja ya que bueno pues ese tacón hace que te veas mucho más elegante es un tacón perfecto para poder utilizar ya sea con un vestido con una falda o incluso hasta con un short podemos utilizar este tipo de zapatos de verdad es que hay muchas maneras de cómo realizar lo que son nuestros outfits utilizando este tipo de botas aquí como se pueden dar cuenta estamos incluyendo colores que puedes utilizar también en esta temporada de primavera pero también al mismo tiempo puedes utilizarlas en la temporada de invierno ya que bueno pues maneje colores básicos como el negro el rojo el amarillo y el mostaza sabemos que lo podemos utilizar en esta temporada pero también se puede utilizar en una temporada de invierno me encanta la bota con suela roja la verdad es que esa suela hace todavía que nuestro zapato luzca mucho mejor que nos veamos mucho más elegantes y ejecutivas como te puedes dar cuenta para que este tipo de zapatos se luzca muy bien es importante que nuestro pantalón si la vamos a utilizar con pantalón pues nos llegue arriba de donde termina nuestra bota o sea que se vea un poquito de nuestra piel para que así de esa manera estos modelitos pues se luzcan mucho pero mucho mejor también si eres de las personas que te gusta pues el tacón pero pues a veces te cansas muy rápido puedes optar ya sea por un tacón grueso o también con tacón y uniendo un poquito de plataforma como lo estamos viendo en estos modelitos pues mis amores yo espero que ustedes sigan disfrutando de estos hermosos modelos de botas cortas que les gusten que les sirvan y pues si eres nueva por aquí o nuevo por aquí y te gusta este contenido te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos también por ahí pues muchas veces cuando subo vídeos de zapatos normalmente me preguntan que donde pueden conseguir estos hermosos zapatos les comento mis amores que estos zapatos pues no son de una sola tienda ya lo he mencionado en otros vídeos pero pues hay personitas que nos visitan por primera vez así que por eso pues voy a repetir este punto los zapatos no son de una sola tienda ni de una sola marca son varias tiendas y varias marcas pero en la descripción del canal yo te voy a dejar un enlace a un tablero de pinterest donde yo tengo los enlaces a las tiendas puedes ver ahí su costo si quieres adquirir algún producto de estos también puedes tienes los enlaces para así de esa manera contactar a la tienda y saber cómo le puedes hacer para poder adquirir alguno de estos modelos de zapatos pues mis amores espero que les guste también por ahí estaba aclarando un punto con respecto a lo que son los subtítulos que muchas veces aparecen en los vídeos es de que pues bueno mis amores como tal nosotros no ponemos los subtítulos youtube automáticamente no los activa así que si te aparecen los subtítulos puedes desactivar tú misma en lo que es la parte de arriba de nuestro vídeo hay lo que son tres puntitos tocas los tres puntitos selecciona subtítulos y le das desactivar y listo también si el vídeo pues no tiene mucha resolución pues eso se debe a que entre más resolución tenga pues tu vídeo pues va a tomar un poquito más de datos de tu de tu celular si es que lo estás viendo en celular pero si estás conectado a una red wifi o tus datos son ilimitados puedes hacer que ese vídeo tenga mejor resolución igual en los tres puntitos activas le pones calidad de vídeo y ahí seleccionas la calidad que requieres está hasta 720 si no me equivoco 80 y pues ya y tú decides en qué calidad quieres ver nuestros vídeos pues mis amores espero que estos tips o estos consejitos para disfrutar mejor de nuestro contenido les hayan servido les guste y pues como siempre mis amores agradeciéndoles a todos a todos por ver el vídeo del día de hoy gracias por estar aquí conmigo por ser parte de esta hermosa familia de verdad es que muchas muchas gracias a todos ustedes gracias a dios porque pues nos permite estar día con día aquí en este canal pues mis amores de mi parte ahora sí sería todo nos vemos hasta un próximo vídeo no se lo pierdan gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya saben que tenemos un canal de diseños de uñas y tenemos otro canal de moda y de tendencia. En la cajita de descripción también te dejaré los enlaces a ese canal para que puedas visitarnos, disfrutar de nuestro contenido. Y así hacer que esos canales sigan creciendo igual que este. Y pues bueno mis amores ahora sí los dejo con el video y nos vemos hasta la próxima.